Me he perdido en nuestro arco iris Y ahora ese arco iris se fue Me cubrió tu sombra Nuestros mundos se van Con tu camisa puedo sentirte Estar contigo un rato más Con tu camisa puedo sentirte Estar contigo un rato más Una grúa que destruye Todo lo que fui amor Y en la noche me despierto Y escucho su moto Un dolor Que no se va Por todo mi cuerpo Y me atrapa Un aguijo En mi costado Es el orgullo Es la pena De ver Cómo cambiamos Avanzando Avanzando Sin mirar atrás Y tocarte Es solo un deseo Que solo si lo pides Se hará realidad Pero yo Necesito decirte Que te amo Que eso no cambiará Y ahora Yo me desangré Por otro año Por otro año Una nota Te envié En el viento Ojalá lo leas Nuestros nombres Juntos estaban Ojalá no caiga En el mar En el mar O en lo más profundo En tu rato En la tierra En el viento Puedo oírte Decir mi nombre Eso lo guardé Me he perdido Me he perdido En nuestro arco iris Y ahora ese arco iris Se fue Me he perdido En nuestro arco iris Ahora ese arco iris Se fue Me he perdido 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 Gracias.